La vida oculta de la Virgen María La vida de la Santísima Virgen María según las visiones de la estigmatizada de Dulmen Transcritas por Clemente Brentano Por la Beata Ana Catalina Emmerich Capítulo 5 La Niña María Ofrenda de María Preparativos en Casa de Ana La autoridad de la iglesia confirma la ofrenda de María y su estancia en el templo Pues cuanto la misa como el brevario el 21 de noviembre Celebran generalmente la memoria de la ofrenda de María Ya desde tiempos apostólicos el obispo Evodio afirma esta tradición según la historia eclesiástica De Nicéforo Libro 3 Capítulo 3 Asimismo Gregorio de Niza, Epifanio, Jorge de Nicomeda, Gregorio de Tesalónica, Juan de Amaceno Y otros santos padres testimonian lo mismo La iglesia griega celebra esta fiesta por lo menos desde hace 11 siglos Incluso el Corán describe expresamente la estancia de María en el templo El 28 de octubre de 1821 Ana Catalina contó despierta pero en estado de visión Pronto llevarán a la niña María al templo de Jerusalén Ya hace algunos días que vi una vez en un cuarto de su casa cerca de Nazaret Que Ana tenía de pie ante sí a la niña María que tenía 3 años Y la preparaba instruyéndola en la oración Porque pronto llegarían los sacerdotes a examinarla para el ingreso en el templo María tenía 3 años y 3 meses de edad cuando hizo voto de estar presente en el templo entre las vírgenes que allí moraban Hoy es la fiesta de los preparativos en casa de Ana Hay huéspedes, parientes, hombres, mujeres y también niños También están los sacerdotes Uno de Zéforis, hijo de un hermano del padre de Ana Otro de Nazaret Y el tercero de un sitio que está en monte a unas 4 horas de Nazaret Y cuyo nombre empieza con la sílaba Ma Estos sacerdotes han venido en parte a examinar si la niña María es capaz de prometerse al templo Pero también en parte a indicar los detalles de sus vestidos Que tenían que ser conforme a cierto corte eclesiástico Eran 3 trajes de colores distintos Consistentes cada uno en caftán, pechera y capa Además, había también dos coronas abiertas de seda y lana Y una corona cerrada por arriba con arcos Uno de los sacerdotes cortó por sí mismo algunas partes de estos trajes Y lo dejó presentado todo como debía quedar Unos días después, el 2 de noviembre, la narradora continuó Hoy he visto fiesta grande en casa de los padres de María Sin embargo, no estoy segura si ha ocurrido hoy O si es que me he repetido el cuadro Pues los tres últimos días he visto lo mismo Pero se me vuelve a olvidar con tantos dolores y molestias De momento estaban presentes tres sacerdotes Y así como varios parientes con sus hijitas Por ejemplo, María Eli y su hijita de 7 años, María Cleofaz Que era mucho más vigorosa y robusta que la niña María María es muy tierna y tiene el pelo rubio rojizo Liso pero con bucles en las puntas Ya sabe leer y asombra a todos por la sabiduría de sus respuestas También está Mara La hermana de Ana es Zéforis Con su hijita, así como otros parientes con niñas pequeñas Las mujeres cosieron las piezas Que los sacerdotes habían cortado para los vestidos de María Y durante la fiesta Lo fueron poniendo los trajes en distintos momentos Mientras los sacerdotes la dirigían Toda clase de preguntas Toda la ceremonia fue solemne y grave Y aunque los ancianos sacerdotes le realizaban con una candida sonrisa Tenían que interrumpirle muchas veces maravillados Por las sabias respuestas de María Y las lágrimas de dicha de sus padres La ceremonia tuvo lugar en una habitación rectangular junto al comedor La luz estaba por un agujero del techo Que estaba cubierto con una gaza En el suelo estaba extendido un cobertor rojo Sobre el que estaba una mesa del altar Cubierta de rojo y blanco En la que un cuadro Bordado o cosido Escondía como una cortina Una especie de amarillito Donde estaban los rollos de escrituras y de oraciones El cuadro representaba a un hombre Creo que era la figura de Moisés Con una capa amplia Como la que llevaba cuando subía Al monte a pedirle algo a Dios Moisés En el cuadro Moisés no tenía las tablas de la ley En la mano Sino que le colgaban a un costado O en el brazo Moisés era pelirrojo Muy alto y ancho de hombros Su cabeza era muy alta Y en punta como un pilón de azúcar Y tenía la nariz grande y curvada En la parte superior de su amplia frente Tenía dos prominencias como cuernos Que estaban vueltas una hacia la otra No eran rígidas como los cuernos de los animales Sino de piel blanda Y como rayada o estirada Solo sobresalían un poco Como dos colinas parduzcas y arrugadas En la parte superior de la frente De pequeño ya las tenía en forma de verruguitas Estas protuberancias le daban un aspecto prodigioso Y nunca las pude sufrir Porque me recordaban Involuntariamente imágenes del demonio He visto varias protuberancias de esas En la frente de ancianos profetas Y ermitaños Algunos solo tenían una en medio de la frente En el cuadro de la huida a Egipto Ana Catalina mencionó también una cortina Como una imagen parecida Que pensaba que representaba a Melquisedec En este altar Además de los trajes de fiesta Habían otras telas que los parientes habían ofrecido Para la juara de la niña Delante del altar Está una especie de trono De trono pequeño Sobre unos escalones Allí estaban congregados Joaquín, Ana Y los demás parientes Las mujeres estaban detrás Y las niñas pequeñas Al lado de María Los sacerdotes entraron Y se acercaron descalzos Eran cinco Pero solo oficiaban la ceremonia Los tres revestidos con trajes litúrgicos Uno de los sacerdotes Retiró del altar Las piezas del traje Explicó su significado Y se las entregó A la hermana de Ana Que vivía en Zéforis Que fue vistiendo a la niña Con ellas El primer traje Primero le pusieron un trajecillo amarillento bordado Y luego sobre él un escapulario de colores Cuya pechera estaba adornada con cordones Se lo pusieron por el cuello Y lo ciñeron al cuerpo Le pusieron encima una capa parduzca Con cisas para los brazos Que quedaban cubiertas por franjas Que colgaban desde arriba La capa estaba abierta por arriba Y desde abajo del pecho hasta abajo Ella estaba cerrada María llevaba sandalias de color marrón Con gruesas suelas verdes Sus cabellos rubios rojizos Rizados en las puntas Estaban peinados lisos Llevaba puesta una corona de lana o seda Entreverada con rayas de un dedo de ancho De puntas vueltas hacia adentro Estas plumas son de un pájaro de aquel país Yo lo conozco Luego pusieron a la niña un pañolón rectangular Color gris ceniza Que colgaba de la cabeza con una envoltura Y que podía recogerse bajo los brazos De modo que estos pudieran descansar Como en dos lazos Parecía un mantón de viaje Oración o penitencia Cuando María estuvo así vestida Los sacerdotes le hicieron toda clase de preguntas Sobre el modo de vida de las chicas en el templo Entre otras cosas le dijeron Cuando tus padres te han prometido al templo Han hecho voto de que no tomarás vino Vinagre, uvas ni higos ¿Quieres añadir algo tú misma a este voto? Puedes pensarlo durante la comida A los judíos y especialmente a las niñas judías Les gusta el vinagre Y a María también le gustaba mucho El segundo traje Después de varias preguntas parecidas Le quitaron a María el primer traje Y le pusieron el segundo Primero un caftán azul celeste Luego una pechera muy rica Una capa azul y blanca Y un velo brillante Como la seda con pliegues en la nuca Como el de las monjas Sujeto a la cabeza Con una corona de colores Con capullos de flor Y hojitas verdes de seda A continuación Los sacerdotes la pusieron Un velo blanco Delante de la cara Recogido por arriba Con un tocado Tres pasadores Recogían el velo Encima de la cabeza De modo que podía ocultar A la vista Toda la cara La mitad O la tercera parte Los sacerdotes Instruyeron En el uso del velo Como debían Levantarlo Ligeramente Para comer Y dejarlo caer Si le preguntaban Y contestaba Durante la comida Para la cual Todos Se reunieron Pasaron a la pieza Contigua Le instruyeron También Sobre toda clase De leyes Y costumbres María Estaba entre Dos sacerdotes Y tenía Otro sentado Enfrente Las mujeres Y niñas Estaban en un extremo De la mesa Separadas De los hombres Durante la comida Varias veces Siguieron examinando A la niña Con preguntas Y respuestas Sobre el uso Del velo Le dijeron Ahora Todavía Puedes tomar De todas Las comidas Y le ofrecieron Varias cosas Para tentarla Pero María Solo tomó Un poco De unos pocos Manjares Y los asombró Con la inocente Sabiduría De sus respuestas Durante la comida Y todo el examen Vi a su lado Ángeles Que la apoyaban Y dirigían En todo El tercer traje Después de la comida Pasaron todos Otra vez A la estancia Del altar Donde volvieron A desvestir A la niña E inmediatamente Le pusieron El traje De ceremonia La hermana De Santa Ana Y un sacerdote La revistieron De los nuevos Vestidos El sacerdote Explicaba El significado De cada pieza Relacionándola Con cosas espirituales Era un Caftán Color añil Con flores amarillas Recogido Y abullonado Por un bolero O corpiño Bordado en colores Que terminan En pico La pechera Y la espalda Del corpiño Estaban atados En ambos costados Encima Le pusieron Una capa añil Más amplia Y solemne Que los anteriores Que por detrás Terminaba en redondo Y tenía Algo de cola Tenía por delante A cada lado Tres franjas Bordadas En plata De arriba A abajo Y entre ellas Se veían Espaciecillos Capullos De rosa De oro La capa Cerraba sobre el pecho Con una tira Horizontal Que a su vez Estaba sujeta Al corpiño Con un botón Para que no se abriera La capa Estaba abierta Hasta por debajo Del corpiño Y formaba A los lados Dos espacios Para descalzar Los brazos Más abajo La capa Estaba cerrada Con botones O ganchos Y entre sus bordes Dejaba ver De allí Hasta abajo Cinco franjas De bordados La orla También estaba Bordada La espalda De la capa Caía En amplios Pliegues Que se veían Por ambos lados Junto a los brazos La corona La corona Llevaron 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 a María Al estrado Escalonado Que estaba Delante Del altar Las niñas Estaban A sus lados María Declaró Entonces A lo que Se obligaba Al renunciar En el templo No quería No quería comer Carne Ni pescado Ni beber leche Sino agua Con zumo De caña Que es lo que Beben los pobres En la tierra prometida Algo así Como el agua De cebada O de arroz Que beben Los nuestros De vez en cuando Tomaría también Un poco de zumo De teberindo En el agua Que es como Un aceite blanco Que se estira Mucho Y es muy Reconfortrante Pero no tan fino Como el bálsamo Renunció A todas las especias Y no quería Comer más fruta Que una especie De bayas Amarillas Que crecen En racimitos Las conozco bien Allí las toman Los niños Y la gente Modesta Quería dormir En el suelo Desnudo Y levantarse A rezar Tres veces Por la noche Las otras chicas Solo se levantaban Una Con estas palabras Los padres De María Se conmovieron Profundamente Y Joaquín La abrazó Llorando Y le dijo Hija mía Hija querida Eso es demasiado Duro Si quieres Vivir tan Austeramente Tu viejo padre No llegará A verte más Era muy Conmovedor Escuchar Todo esto Pero los sacerdotes Le dijeron Que se levantara Por la noche Solamente una vez Como las demás Chicas Y además Suavizaron Las demás condiciones Por ejemplo Los días festivos María Debería comer Pescado En Jerusalén Había Un gran mercado De pescado Situado En uno De los parajes Más bajos De la ciudad Que recibía También El agua Del estanque De Betesta Como una vez Se secó Herodes Herodes Quiso Construir Un acueducto Y pagar Los costos Vendiendo Las vestiduras Sagradas Y los vasos Del templo Con lo que Casi Organizó Un levantamiento Los Esenios De todas Partes Vinieron A Jerusalén A oponerse Pero ahora Me acuerdo De repente Que ellos Tienen La inspección De las vestiduras Sacerdotales Los sacerdotes Aún Le dijeron Más Muchas De las otras Doncellas Que han sido Aceptadas En el templo Sin ajuar Ni manutención Se han comprometido Con permiso De sus padres Tampoco Tan pronto Lo permiten Sus fuerzas A lavar Las vestiduras Sacerdotales Salpicadas De sangre Y otros Paños De lana Gruesa Es un trabajo Pesado Que a menudo Cuesta Ensangrentarse Las manos Tú no tienes Necesidad Porque tus padres Van a mantenerse Inmediatamente María Expuso Sin titubeos Que también Emprendería a gusto Este trabajo Si la consideraban Digna de ello Y con tales Preguntas Y respuestas Se completó La fiesta A la investidura Durante Estas ceremonias Vi a María Tan alta Que sobresalía Por encima De los sacerdotes Con lo que Se me daba Imagen De su gracia Y su sabiduría Los sacerdotes Estaban Embargados De jubiloso Asombro La bendición De María Como conclusión Como conclusión De los actos Vi que el sacerdote Principal Bendijo a María La niña Estaba de pie En el tronito Elevado Entre dos sacerdotes El que la bendijo La vi La vi La vi La vi Traslúcida De luz En una gloria Inexplicable Bajo su corazón Tuve la misma visión Que al contemplar El Santísimo Del Arca De la Alianza En un círculo Luminoso De la forma Del cáliz De Melquisedec Vi las indescriptibles Figuras luminosas De la bendición Que eran como Trigo y vino Carne y sangre Que se esforzaban En reunirse Al mismo tiempo Vi encima De esta aparición Como si el corazón De María Se abriera Como la puerta De un templo Y que el misterio En torno al cual Se había formado Una especie De trono celestial Con gemas Llenas de significado Entraba En su corazón Abierto Fue como ver Entrar El Arca De la Alianza En el Santísimo Del Templo Cuando esto pasó Su corazón Cobijó El sumo bien Que había entonces En la tierra Ya no lo vi más Y solo vi A la Santa Niña Traspasada Por la gloria De su ardiente Intimidad Levitaba Sobre el suelo Como transfiguraba Durante esta aparición Supe también Que uno De los sacerdotes Tuvo por aviso divino La convicción Interior De que María Era el vaso Elegido Del misterio De la salvación Pues le vi Recibir Un rayo De la bendición Que yo había visto Simbólicamente Entrar en ella Los sacerdotes Llevaron entonces A la niña Bendecida Y con sus Máximas galas A sus Conmovidos Padres Ana Levantó A la niña Hasta su pecho Y la besó Con solemne Recogimiento Muy conmovido Joaquín Le tendió la mano Con seriedad Y respeto La hermana Mayor de María Abrazó a la niña Bendita Y engalanada Con mucha viveza Que Ana Que era reflexiva Y templada En todos sus actos María Cleofaz Sobrina De la santa niña Hizo como Todos los niños Y la echó Alegremente A los brazos Al cuello Cuando todos Los presentes Acabaron de saludar A la niña Le quitaron El traje De fiesta Y apareció De nuevo Con sus ropas Habituales Hacia el anochecer Varios de los presentes Y entre ellos Los sacerdotes Regresaron A sus casas Vi que tomaron Un bocado de pie Pues en una mesa baja Había panecillos Y frutas En fuentes Y platitos Todos bebían De la misma jarra Las mujeres Comían aparte La niña María Sale de viaje Para el templo Entré por la noche En casa De los padres De María Algunos De los parientes Que habían asistido A la ceremonia Todavía Estaban durmiendo Pero la familia Propiamente dicha Se afanaba Con los preparativos Del viaje Delante Del fogón Estaba encendida La lámpara Colgante De varios brazos Progresivamente Se pusieron en movimiento Todos los habitantes De la casa Ayer por la mañana Joaquín ya había Enviado por delante Con unos criados Los animales Para la ofrenda En el templo Eran los cinco Más hermosos Que tenía De cada especie Un rebaño Muy lúcido Ahora Le vi ocupando En empacar Y cargar Los enseres De viaje Sobre la bestia De carga Que estaba Delante De la casa De María Sujetaron Bien en el animal Los trajes De María Que iban En paquetes Separados Y bien ordenados Así como Los regalos Para los sacerdotes Pusieron en el animal Una carga Respetable El centro Del lomo Estaba cubierto Con un ancho Fardo Y formaba Un cómodo Asiento Ana y las demás Mujeres Lo tenían Todo ordenado En bultos Fáciles De llevar De los costados Del burro Colgaban cestas De varias clases En una de estas cestas Que tenía forma De sopera Pansuda De gente rica Y una tapa Redonda Partida En medio Para poderla abrir Había pájaros Del tamaño De las perdices Otras cestas Que eran Como los Cuévanos Donde se llevaban Las uvas Contenían frutas De todas Las clases Cuando el burro Estuvo completamente Cargado Lo cubrieron Todo por encima Con una colcha Grande De la que colgaban Gruesas borlas Dentro de la casa Todo estaba En movimiento Como para salir De viaje Vi una joven La hermana mayor De María Que iba y venía Con una lámpara Muy afanosa La mayor parte Del tiempo Llevaba a su hija María Cleofaz En la cadera Aún reparé En otra mujer más Que me parecía Una criada Todavía estaban Dos de los sacerdotes Uno era un anciano Que llevaba una gorra Terminada en punta Encima de la frente De la que colgaban Franjas Por encima De las orejas El traje Que llevaba encima Era más corto Que el interior Y le colgaban Correas Hasta abajo Como una estola Era el mismo Que ayer se ocupó Principalmente De examinar a María Y el que la bendijo Todavía ahora Dio varias instrucciones A María María Que tenía poco más De tres años Fina y tierna Estaba entonces Tan crecida Como nuestros niños De cinco años Tenía el cabello Rubio rojizo Liso Pero rizado En las puntas Y más largo Que María Cleofaz Niña de siete años Cuyo rubio cabello Era corto Y rizado La mayoría Los niños Igual que los adultos Llevaban trajes Largos De lana parda Sin ceñir Los chicos Profetas Entre todos los presentes Me llamaron Mucho la atención Dos chicos Que no parecían Ser de la familia Ni tenían trato Con nadie Era como si Nadie los viera Pero eran cariñosos Y muy graciosos Con sus cabellos rubios Y rizados Y conmigo Sí que hablar Ya tenían libros Ya tenían libros Creo que para estudiar La niña María Aunque ya sabía leer No tenía ningún libro Estos libros No eran como los nuestros Sino tiras largas Como de medio codo De ancho Enrolladas En una vara De la que Sobresalían botones A ambos lados El mayor De los dos niños Que ya había Abierto su libro Se me acercó Leyó una cosa Del rollo Y me la explicó Eran letras extrañas Sueltas doradas Y escritas al revés Y cada letra Parecía significar Una palabra entera La lengua Me sonaba Totalmente extraña Pero la entendía Desgraciadamente Ya he olvidado Lo que me explicó Era algo de Moisés Que quizás Vuelva a recordar El más pequeño Llevaba su rollo En las manos Como un juguete Brincaba Puerilmente Iba y venía Hacía Ondear su rollo Jugando al aire No puedo expresar De ningún modo Lo que yo quería A estos niños Eran distintos A todos los presentes Pero estos Parecían No reparar En ellos En absoluto Ana Catalina Siguió hablando Mucho rato De estos niños Con infantil Predilección Sin poder Determinar Exactamente Quiénes eran Pero en la sobremesa Después que durmió Unos minutos Dijo reflexivamente Yo vi en estos chicos Ardía el fuego el Espíritu Santo en la Niña María y que ella llevaba en sí esta llama sagrada de modo totalmente infantil y sin darse cuenta. Esto también significaba que se acercaba el momento en que se reuniría la divinidad y la humanidad. El fuego significaba a Dios, la zarza a los seres humanos. El chico también me explicó lo de quitarse el calzado, pero ya no me acuerdo exactamente de su explicación. Creo que significaba que ahora se quitarán la cáscara y saldría la sustancia del cumplimiento de la ley y que aquí habría más que Moisés y los profetas. El otro chico llevaba su rollo en un palo fino como una banderola y jugaba con el viento. Ello significaba que María empezaba ahora alegremente su camino de peregrinación, su carrera para ser madre del Salvador. Este chico era muy infantil y jugaba con su rollo y esto significaba la infantil inocencia de María en quien descansaban tan grande promesa y que sin embargo jugaba en su santa vocación como una niña. Los chicos me explicaron siete pasajes de los rollos, pero con las molestias que vivo se me han olvidado todo menos lo que ya he dicho. ¡Oh Dios mío! Lo veo todo tan claro y hermoso, tan sencillo y claro y que no pueda contarlo ordenadamente y tenga que olvidar tantísimo por las cosas miserables y horribles de esta pobre vida. Es espantosa la fuerza del pecado original en el ser humano si se considera todo lo que olvidaba esta alma graciada que no amaba lo terrenal. Todos los años por esta época veía a María salir de viaje para el templo y en los actos siempre se entrelazaban de algún modo la aparición de los dos profetas en forma de chicos. Pero a ella se le aparecían como chicos y no con su edad real porque no estaban realmente presentes, sino que para ella sólo eran unos significados. Si consideramos que los pintores también introducen tales personas en sus cuadros históricos sólo para que sirvan para iluminar una verdad, no con su figura real, sino que suelen representarla con niños, genios o ángeles, vemos que esta forma de representar no es un hallazgo poético, sino que subyace en la naturaleza de todas las apariciones, pues estas apariciones no las ha inventado la narradora, sino que se las han mostrado. Un año antes, a mediados del 20 de noviembre de 1820, al contar sus contemplaciones de la ofrenda de María, la narradora mencionó también la aparición de estos chicos profetas en los siguientes términos. El 16 de noviembre al anochecer le acercaron a Ana Catalina, que estaba durmiendo, el silicio de una persona deseosa de mortificarse, pero totalmente carente de dirección espiritual, que se había fabricado para su uso con una pesada correa de cuero antiborrada de claros, tan exagerada que apenas había conseguido llevarlo una hora. Ya a una distancia de dos pies, Ana Catalina retiró sus manos de este cinturón con las siguientes palabras, Esto es incomprensible, imposible. Otros también he llevado yo mismo un silicio de esos por una indicación interior para mortificarme y dominarme, pero era de puntas muy juntas y muy cortas de alambre de talón. Este cinturón de aquí es casi mortal. Esa persona se lo ha hecho con gran esfuerzo, pero solo podía llevarlo unos minutos. Sin el permiso de su director espiritual experto, nunca debe hacerse algo así. Por supuesto que él no lo sabía, ya que en su situación no tiene director espiritual, pero tales excesos son más dañinos que útiles. La mañana siguiente, cuando lo había contemplado por la noche en forma de viaje en sueños y se acercaba al cuadro de la Virgen de María al templo, Ana Catalina dijo después de otras cosas. Después fui a Jerusalén, ya no estoy segura en qué época, pero era un cuadro de los antiguos reyes judíos que se me había olvidado. Después tuve que ir andando hacia Nazaret a casa de la madre Santa Ana, y en las afueras de Jerusalén se vinieron conmigo dos chicos que llevaban el mismo camino. Uno llevaba muy serio en la mano un rollo de escrituras, pero el pequeño llevaba un rollo atado a su bastoncito y jugaba alegremente con él como un gallardete al viento. Me dijeron alegremente que estaban cumpliendo el tiempo de sus profecías, pues estos chicos eran figuras profetas, figuras de profetas. Yo tenía conmigo el cilicio desmesurado de aquella persona que me habían traído ayer. Lo enseñé, no sé por qué, a uno de esos chicos, profetas, que era Elías, y me dijo esto es una banda de martirio que no está permitido llevar. En el monte Carmelo yo también he preparado y llevado un cinturón, y se lo he dejado a todos los hijos de mi orden, los carmelitas. Ese es el que debe llevar una persona, y le resultará mucho más útil. Acto seguido, me mostró un cinturón tan ancho como la mano, donde estaban pintados toda clase de letras y líneas que significaban distintas luchas y vencimientos. Señaló distintos puntos con las palabras. Esto lo puede llevar una persona ocho días, y esto, uno. Ay, quisieras que esa buena persona supiera esto. Cuando nos acercamos a casa de la madre Ana, y quise entrar, no lo conseguí. Y mi guía, el ángel de mi guarda, me dijo, antes tienes que dejar mucho, solo tienes que tener nueve años. No sabía cómo hacerlo, pero él me ayudó, ya no sé ni cómo. Tenía que soltar tres años de mi vida, los tres años que estaba tan orgullosa de mis vestidos, y siempre quería ser una tía muy fina. Brentano dulcifica la expresión, pero añade entre paréntesis la expresión de Ana Catalina. En consecuencia, de repente tuve nueve años, y entonces pude entrar en casa con los chicos profetas. La niña María salió a mi encuentro. Tenía tres años, y se comparó conmigo. Era tan alta como yo, si se ponía encima de mis pies. Era tan amistosa, tan cariñosa, y sin embargo, tan seria. Inmediatamente después de eso, estuve con los chicos profetas en la casa. Nadie parecía reparar en nosotros, y nosotros no molestábamos a nadie. Ellos, que ya hace muchos siglos eran ancianos, no se maravillaban de nada de estar allí presentes, como chicos jóvenes. Y yo, que ya era una monja de cuarenta y tantos años, tampoco me maravillé de ser ahora una pobre aldeanita de nueve años. Cuando se está con gente santa, uno solo se maravilla de la ceguera y el pecado de los hombres. A continuación, como todos los años por esta época, contó la preparación del viaje de María al templo. Que tuviera que entrar en el cuadro con la sensación de ser una niña de nueve años, pudo deberse a que ni ella ni los profetas estuvieron realmente allí presentes, y por eso los cambiaron a la edad infantil. Los chicos representaban el cumplimiento de las profecías, y Ana Catalina la contemplación de ese cumplimiento. Ella sintió sobre todo que tenía que perder los tres años en que fue algo vanidosa con su ropa. Esto parece deberse a que María estuvo vestida en esta ceremonia con varios trajes de fiesta, y Ana Catalina debía contemplarlo con parecida humildad y únicamente según su significado espiritual. Que la niña María se comparase con ella pudo significar. Solo puedes contemplar esta sagrada ceremonia con sencillez y dignidad, en esta edad de inocencia infantil. O también tengo tres años y tú nueve, y sin embargo soy tan alta como tú, pues mi interior estoy muy por encima de mis años. Comienzo del viaje de María al templo. Al romper el día, emprendieron viaje a Jerusalén. La niña María estaba tan deseosa de ir al templo que se precipitó a salir de la casa para ir al burro. Los chicos profetas y yo estábamos en la puerta y la vimos. Los chicos me mostraron más pasajes de sus rollos. Uno decía que el templo era magnífico, pero aún más magnífico lo que encerraba. En la comitiva había dos animales de carga. Un criado que parecía siempre a la comitiva llevaba del ronzal a uno de los burros, que estaba muy cargado. El otro burro, que también estaba cargado, estaba delante de la casa y tenía preparado el asiento donde sentaron a María. Iba vestida con el primer trajecillo amarillento y envuelta en una gran mantilla o pañolón ceñido al cuerpo, de modo que pudiera descansar los brazos dentro. Joaquín guiaba al burro y llevaba un bastón largo como un báculo de peregrino que terminaba en un gran pomo redondo. Ana iba un poco por delante de la pequeña María de Cleofaz. Una criada las acompañó todo el viaje. Además, algunas mujeres y niños los acompañaron un trecho del camino. Llevaban consigo un farol, pero su luz desapareció completamente para mí ante la luz que siempre veo en los cuadros de viaje que acompañan a la Sagrada Familia y a otros santos para iluminarles el camino. Pero no sé si ellos también la veían. Al principio, para mí era como si yo caminara con los chicos profetas detrás de la niña María. Luego, cuando María fue a pie, yo vi a su lado. Yo me vi a su lado. A los chicos los oí cantar varias veces del Sanmo 44 y 49, y me enteré por ellos que los dos coros cantarían para recibir a la niña en el templo. Los oiré cuando lleguen. El camino empezaba bajando a un cerro y luego volvía a subir. Cuando ya era de mañana y el día estuvo claro, la comitiva descansó en una fuente en la que nacía un arroyo y había un prado. Los viajeros descansaron junto a un seto de balsameros. Debajo de estos setos siempre había cuencos de piedra para recoger las gotas de bálsamo con que los viajeros se refrescaban y llenaban sus jarritas. En los setos había también allí otras vallas que los viajeros recogieron y comieron. También comieron panecillos. Aquí desaparecieron ya los chicos profetas. Uno de ellos era Elías, el otro a mí me parecía Moisés. La niña María los veía muy bien, pero no decía nada. Los veía en la forma que de niña una ve aparecer junto a sí niños santos, o ya de mayor jóvenes o vírgenes santas, y no se lo dice a los demás porque en tal estado una está muy tranquila y recogida. Más tarde los vi entrar en una casa solitaria, donde los acogieron bien y comieron. Me dio la impresión que aquí vivían parientes. Desde aquí enviaron a casa a la pequeña María Cleofaz. A lo largo del día todavía di algunos vistazos al viaje, que era bastante pesado. Tenían que pasar valles y montañas. En los valles con frecuencia había niebla fría y rocío, pero también vi sitios soleados, que ahora estaban en floración. Antes de llegar a su alojamiento nocturno, atravesaron un riachuelo. La noche la pasaron en un albergue al pie de un monte sobre el que hay una ciudad. Desgraciadamente ya no estoy segura del nombre, pero esta ciudad la veo muchas veces en relación con otros viajes de la Sagrada Familia, y por eso me puedo equivocar fácilmente de nombre. Yo sólo puedo decir, pero no completamente segura, que viajaron en la dirección del camino que Jesús recorrió en septiembre de su trigésimo año de Nazaret a Betania, para ir al bautizo de Juan, y el mismo camino que siguió la Sagrada Familia en su huida de Nazaret a Egipto. En la huida, el primer albergue estuvo en Nazaret, una aldea que está entre la ciudad situada en lo alto y Mazalos, y ciertamente cercana a ambos. Veo constantemente tantos lugares a mi alrededor y oigo tantos nombres que muy fácilmente los trastoco. Mientras sube al monte hay varios barrios que pertenecen todos ellos a la ciudad de arriba. En la ciudad estaban escasos de agua y tienen que subirlas con cuerdas. Por allí hay viejas torres en ruinas. En la cumbre del monte hay una torre como de vigía, con una armazón de vigas y cuerdas, que sirve para subir cosas de la parte baja de la ciudad, con tantas cuerdas que casi parece la arboladura de un barco. Desde el pie del monte hasta arriba hay más de una hora. La comitiva se metió en el albergue que está debajo. Desde este monte se puede ver hasta muy lejos. En una parte de la ciudad vivían paganos, que los judíos tenían esclavizados y que estaban obligados a todo género de prestaciones, como por ejemplo trabajar en el templo y otras construcciones. El 4 de noviembre 1821 dijo, al anochecer de hoy he visto que Joaquín y Ana, la niña María, una criada y el criado que muchas veces va adelante con el burro más cargado, llegaron a un albergue que está a 12 horas de Jerusalén. Aquí encontraron a los rebaños que habían enviado por delante, los cuales reanudaron inmediatamente su marcha. A Joaquín lo tienen que conocer también, pues estaba como en su casa. Sus ofrendas de ganado siempre las mete aquí. También estuvo aquí cuando volvió a Nazaret después de llevar vida escondida con sus pastores. La niña María durmió aquí con su madre. Estos días he tenido tanto que hacer con las pobres ánimas que me parece que he olvidado algo del viaje al templo. El 5 de noviembre de 1821 contó Ana Catalina. Hoy, al anochecer, vi que la niña María y sus padres llegaron a una ciudad que está apenas a seis horas del noroeste de Jerusalén. Se llama Besorón y está al pie de un monte. Para llegar aquí, han tenido que pasar un riachuelo que desemboca a Poniente, en el mar, en la comarca de Jope, donde Pedro enseñó después de recibir el Espíritu Santo. Cerca de Besorón se han librado grandes batallas. Las he visto, pero se me han olvidado. Desde aquí, aún tenían dos horas hasta un lugar de la carretera, desde donde ya puede verse Jerusalén. Hoy también el nombre de esa carretera o ese lugar, pero ya no puedo recordarlo con precisión. Besorón es un pueblo grande, una ciudad levítica. Crecen por allí hermosas y grandes viñas y muchas otras frutas. La sagrada familia entró en una casa bien arreglada, que era de unos amigos. El marido era maestro de una escuela levítica y todavía había varios niños en la casa. Lo que más me maravilló fue ver aquí también algunas parientes de Ana con sus niñas, que yo creía que habían vuelto a casa, pero que nos han parecido por otro, por un atajo más corto. Probablemente para anunciar que llegaba la sagrada familia. Estaban aquí con sus niñas, las parientes de los alrededores y las de Nazaret, Seforis, Saulón, que algunas estuvieron también en Nazaret en el examen. Por ejemplo, estaba la hermana mayor de María, con su hijita María Cleofás, y la hermana de Ana, que vivía en Seforis con sus hijas. Fiesta de Besorón, caravana a Jerusalén. Aquí han tenido una verdadera fiesta. Llevaron a la niña María a un salón en compañía de las demás niñas y la sentaron en un asiento elevado y revestido, preparado como si fuera un tronito. Entonces el profesor de la escuela y los demás presentes volvieron a hacerle toda clase de preguntas y le pusieron su corona. Todos se asombraron de la sabiduría de sus respuestas. También oía hablar de la sabiduría de otra doncella que poco tiempo antes había pasado por aquí en su viaje de vuelta a casa de la escuela del templo. Se llama Susana y más tarde siguió a Jesús con las santas mujeres. María iba a ocupar el puesto de Susana, pues el número de niñas del templo era fijo. Susana tenía 15 años cuando salió del templo y era por consiguiente 11 años mayor que María. Ana, la madre de María, también se había educado en el templo, pero solo desde los 5 años de edad. La dulce niña María estaba muy contenta por estar tan cerca del templo y vi que Joaquín la apretaba contra su corazón entre lágrimas y decía, mi niña quizás no te vuelva a ver. La comida estaba preparada y mientras todos se tendían a la mesa, María iba alrededor de ellos dulce y alegremente y a veces se apretaba junto a su madre o se ponía por detrás y la abrazaba el cuello con sus bracitos. El 6 de noviembre. La comitiva salió hoy muy temprano de Besorón para Jerusalén. La acompañaban todos los parientes. Los parientes y las niñas y la gente del albergue con regalos de fruta y ropa para la niña. Me pareció que en Jerusalén iban a tener una fiesta. Supe con seguridad que María tenía 3 años y 3 meses, pero ya estaba como aquí las niñas de 5 o 6 años. La comitiva no pasó por Gofna ni por Usén Sera, donde los conocían bien, sino por sus comarcas. Vi que el maestro de los levitas y su familia los acompañaron a Jerusalén. Cuanto más se acercaba a la ciudad, tanto más se mostraba María contenta y ansiosa. Solía correr delante de sus padres. Llegada a Jerusalén, la ciudad, el templo. Al anochecer del 6 de noviembre de 1821, Ana Catalina dijo, hoy a mediodía he visto llegar a Jerusalén a la niña María y su comitiva de acompañantes. Jerusalén es una ciudad muy extraña. No hay que imaginársela en absoluto con tanta gente por la calle, como por ejemplo en París. Dentro de Jerusalén hay muchos barrancos, como pendientes, que discurren por detrás de las murallas de la ciudad y a los que no dan puertas ni ventanas. Las casas que están arriba, al otro lado de los barrancos, miran al lado opuesto, pero al construir nuevos barrios, siempre en lo alto de las lomas han ido quedando en medio de las murallas de la ciudad. Muchas veces estos barcos están atravesados por arriba, por puentes de piedra altos y sólidos. En la mayoría de las casas, la parte habitada mira al interior en torno a un patio. A la calle solamente dan los portales o acaso una terraza encima del muro. Fuera de esto, las casas están muy cerradas y los habitantes, cuando no tienen que hacer en el mercado o van al templo, pasan la mayor parte del tiempo en el interior del patio y de la casa. En conjunto, las calles de Jerusalén son bastante tranquilas, excepto en la zona de mercados y palacios, por donde van y vienen soldados y viajeros, y donde también hay más vida y más trasiego entre las viviendas y la calle. Roma misma es mucho más agradable, no es tan estrecha ni tan empinada, y en las calles hay mucha más vida. En las épocas en que todos se reúnen en el templo, muchas partes de la ciudad están prácticamente muertas. Jesús y sus discípulos pudieron deambular tantas veces por la ciudad sin que los molestaran, gracias a que los habitantes estaban recogidos en sus casas y a tantos barrancos solitarios. En la ciudad no sobra el agua, muchas veces se ven construcciones de arcos para llevarla y torres para subirla o bombearla. En el templo, donde usan mucha agua para lavar y purificar los vasos. Son muy ahorrativos con ella, suben el agua a lo alto con grandes instalaciones de bombeo. En la ciudad hay muchos mercaderes, que en su mayoría tienen los puestos reunidos en mercados rodeados de porches o en tenderes ligeros en las plazas públicas. Así, por ejemplo, no lejos de la puerta del cordero, hay mucha gente que comercia con todo género de joyería, oro y piedras centelleantes. Tienen tiendas redondas y ligeras, que son totalmente marrones, como si estuvieran pintadas con pez o resina. Ligeras, pero totalmente sólidas. Dentro hacen sus negocios y tienden entre las tiendas unas lonas y debajo exponen sus mercancías. El monte donde está el templo, por el lado donde la pendiente es más suave, está rodeado por varias calles de viviendas que están detrás de gruesos muros y en terrazas, unas encima de otras. En unas viven sacerdotes y en otras los modestos servidores del templo, que hacen los servicios más bajos, como por ejemplo, limpiar las zanjas por las que salen todos los desechos del ganado sacrificado en el templo. Esta zanja está muy negra por el lado donde el monte del templo baja con mucha pendiente, Ana Catalina señaló al norte. Arriba hay otro torno, al templo, una franja verde donde los sacerdotes tienen huertos y jardines de toda clase. En tiempos de Jesús, algunas partes del templo todavía seguían en obras, no terminaban nunca. El monte del templo contiene mucho mineral que sacaron durante la construcción para emplearlo arriba. Debajo del templo había muchas fundiciones y bóvedas. En el templo nunca encontré para mí un sitio adecuado para rezar. Es todo tan extraordinariamente grueso, sólido y alto. Hay muchos patios, pero son estrechos y oscuros y están obstruidos como muchos andamios y bancadas. Cuando hay mucha gente dentro, con aquellos gruesos muros y columnas, el templo se hace terrible e incluso angosto. Aunque todo lo hacen con indecible orden y limpieza, esa continua matanza de reces y toda esa sangre me resultan opresivas. Creo que hace mucho tiempo que no veía tan claramente como hoy todos los edificios, caminos y atajos, pero son tantas cosas que no podré contarlo bien. La casa paterna de Zacarías de Hebrón. Los viajeros y la niña se habían acercado a la ciudad por la parte norte, pero no entraron allí, sino por donde ya empiezan los jardines y palacios de la ciudad. Torcieron a oriente y contornearon la ciudad siguiendo parte del valle de Josafat, dejando a su izquierda el monte de los olivos y el camino de Betania. Entraron en la ciudad por la puerta del cordero que lleva al mercado de ganado. Junto a esa puerta hay un estanque donde se lavan por primera vez y le quitan lo más gordo a los ganados destinados al sacrificio. Sin embargo, este no es el estanque de Betesta. Después de un rato dentro de la ciudad, la comitiva volvió a torcer a la derecha y atravesó una muralla como para entrar en otro barrio. Iban por un barranco largo dentro de la ciudad, en uno de cuyos lados se alzaban los altos muros de un barrio más alto. Dentro de la ciudad siguieron más tarde a poniente, a la zona del mercado de pescado, donde se encontraba la casa paterna de Zacarías de Hebrón. Zacarías siempre se aloja en ella cuando tenía servicio en el templo y ahora también estaba en la ciudad, pues justo acababan de terminar su servicio y se había quedado unos días en Jerusalén solo para asistir a la entrada de María en el templo. Pero ahora no estaba allí cuando entró la comitiva. Aquí en la casa estaban otros parientes de las comarcas de Belén y Hebrón con sus niñas, por ejemplo, dos hijas de una hermana de Isabel que no estaba allí. Todas estas parientes con muchas niñas pequeñas que llevaban coronas y ramitas salieron casi hasta un cuarto de hora de distancia al encuentro de la comitiva que venía por el barranco. La recibieron con jubilosa alegría y los llevaron a la casa familiar de Zacarías, donde hubo una auténtica fiesta. Les dieron un tentempié y luego prepararon todo para guiarlos a un albergue de fiestas que hay cerca del templo. Ya antes habían trasladado de ofrenda de ganado de Joaquín desde la zona del mercado de ganado a las cercanías del albergue de fiestas. Zacarías vino también de su casa paterna a buscar allí a la comitiva. Pusieron a la niña María el segundo traje de gala y la capita azul celeste y todos se pusieron en procesión. Zacarías iba adelante con Joaquín y Ana. Luego seguía María, rodeada de cuatro niñas vestidas de blanco, y cerraban la comitiva los demás parientes y las niñas. Pasaron por varias calles junto al palacio de Herodes y la casa donde más tarde vivió Pilatos. Fueron hacia la esquina nororiental del monte del templo y dejaron a su espalda la fortaleza de Antonia, un edificio alto y grande situado junto al lado noroccidental del templo. Tuvieron que subir muchas escaleras a una alta muralla. La niña María subió sola con jubilosa agilidad. La querían llevar pero ella no lo aceptó, lo que asembró mucho a todos. La casa a la que iban era un albergue para fiestas, no lejos del mercado de ganado. En los alrededores del templo había cuatro de esos albergues y Zacarías había alquilado este para ellos. Era un gran edificio, con cuatro corredores alrededor de un gran patio, y en los corredores había lugares para dormir, así como mesitas bajas y largas. También había una sala espaciosa con un fogón para cocinar. Muy cerca estaba el patio donde estaba el rebaño que traía Joaquín para la ofrenda. A ambos lados de este edificio vivían servidores del templo y empleados del sacrificio de ganados. Cuando entraron en el albergue, les lavaron los pies en su calidad de recién llegados. Hombres a los hombres y mujeres a las mujeres. Luego los llevaron a una sala en cuyo centro colgaba del techo una lámpara de varios brazos encima de un gran caldero de bronce, con asas lleno de agua, y se lavaron en el cara y manos. Descargaron la asémila que traía Joaquín, y un criado se la llevó al establo. Joaquín, que ya había apuntado para la ofrenda, siguió a los servidores del templo al patio continuo, donde examinaron sus ofrendas de ganado. Luego Joaquín y Ana fueron con la niña María a la vivienda de un sacerdote, que estaba más arriba. También aquí echó a correr la niña como empujada por un espíritu, subiendo los escalones con maravillosa energía. Los dos sacerdotes que vivían en la casa, uno muy anciano y otro joven, les dieron una amistosa bienvenida. Ambos habían asistido en Nazaret al examen y los estaban esperando. Tras conversar sobre el viaje y la inminente ofrenda, los sacerdotes mandaron llamar a una de las mujeres del templo, una viuda de edad avanzada que se ocuparía de tutelar a la niña. Esta viuda vivía cerca del templo, con otras mujeres parecidas que hacían toda clase de labores femeninas y educaban a las niñas. Su vivienda estaba un poco más lejos del templo que las edificaciones inmediatamente pegadas a él, donde estaban las celdas de orientación de las mujeres y de las niñas consagradas al templo, desde las cuales se podía mirar el santo sin dejarse ver. La matrona que llegó estaba tan completamente envuelta en su ropa que sólo se le podía ver un poquito la cara. Los sacerdotes y los padres la presentaron su futura pupila, la niña María. La matrona estuvo solemne pero ansiosa y la niña seria, humilde y respetuosa. Padres y sacerdotes instruyeron a la matrona sobre el carácter de la niña y hablaron varias cosas referentes a la entrega solemne. La matrona los acompañó de vuelta al albergue de fiestas, donde recibió un fardo con los enseres pertenecientes al ajuar de la niña y se fue con ellos a prepararlo todo en la habitación de la niña. La gente que había acompañado a la comitiva desde casa de la familia de Zacarías se volvió a ella y en el albergue que había alquilado Zacarías sólo quedaron los parientes que habían venido con la sagrada familia. Entonces las mujeres se arreglaron y luego lo prepararon todo para la comida de la fiesta del día siguiente. Ana Catalina contó el 7 de noviembre. Me he pasado el día contemplando los preparativos de la ofrenda de Joaquín y del ingreso de María en el templo. Desde muy temprano Joaquín y algunos hombres más llevaron el ganado hacia el templo pero antes de llegar algunos sacerdotes volvieron a examinarlo y rechazaron algunos animales que inmediatamente llevaron al mercado de ganado de la ciudad. El ganado que fue aceptado lo llevaron al patio de los sacrificios donde ocurrieron muchas cosas que ya no sé repetir como es debido. Recuerdo que antes que lo sacrificaran Joaquín ponía la mano en la cabeza de a cada animal ofrecido. Tenía que recoger la sangre y algunas partes de los animales en unos recipientes. Allí había mesas, columnas y cacharros donde todo lo troceaban, distribuían y ordenaban. Tiraban la espuma de la sangre y también apartaban la grasa, el hígado y el vaso. También lo salaban todo. Los intestinos de los corderos los limpiaban, los rellenaban con algo y los volvían a poner en el cordero que así parecía que estaba entero. A los animales les ataban todas las patas en cruz. Mucha de la carne la llevaron a otro patio. A las doncellas del templo que algo hacían con ellas. Quizás tuvieran que preparar la comida para los sacerdotes o para sí mismas. Todo esto se hacía con un orden inconcebible. Los sacerdotes y levitas iban y venían siempre de dos en dos y aunque el trabajo era abundante y muy difícil, todo iba como la seda. Las piezas saladas y preparadas para la ofrenda se dejaban hasta el día siguiente, que es cuando realmente se ofrendarían. Hoy hubo fiesta y comida en el albergue. Cantando, los niños, había allí casi 100 personas. Estaban presentes 24 niñas de distintas edades y entre ellas, Serafia, a la que llamaron Verónica después de la muerte de Jesús, que era una niña ya bastante crecida y como de 10 o 12 años. Las niñas preparaban guirnaldas y coronas para María y las que la acompañaban y también adornaron siete sirios o antorchas parecidos a cantelabros, pero sin pie y en forma de cetro, en los que arriba ardía una llama que ya no sé si era de aceite o de cera. Durante la fiesta, varios sacerdotes y levitas entraron y salieron del albergue y también participaron en la comida. Y como se asomaron de la cuantía de la ofrenda de Joaquín, éste les dijo que quería mostrarse agradecido ahora en la medida de sus fuerzas, en consideración a la vergüenza que había sufrido en el templo cuando no aceptaron su ofrenda y de la misericordia de Dios que había escuchado su súplica. Hoy vi a la niña María pasear por el paraje donde estaba la casa. He olvidado muchas otras cosas más. Bueno, y aquí termina este hermoso capítulo. Quiero agradecerles por escuchar conmigo este capítulo que está tan hermoso. Los invito a escuchar el capítulo 6, la presentación de María en el templo. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao, que estén bien.